Tamarindo Tamarindo pa' las mujeres que cambian todos sus sentimientos Tamarindo Mi mujer me pide uno y yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres En su cama yo no le rindo Tamarindo Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres One, two, three One, two, three One, two, three One, two, three Tamarindo 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 pa' las mujeres que cambian todos sus sentimientos Tamarindo Mi mujer me pide uno y yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres En su cama yo no le rindo Tamarindo Uno, dos, uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tamarindo Tamarindo para las mujeres que cambian todos sus sentimientos Tamarindo Mi mujer me pide uno y yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres O en su cama yo no le rindo Tamarindo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3